¿Qué es la historia de Camila Ersky? ¿Quién estará detrás de esta repentina aparición de sus objetos? ¿Es una señal que debe interpretar? En mi opinión, recomiendo este cuento ya que desde sus primeras líneas atrapa con el suspenso que genera el hallazgo de estos objetos. El final y mensaje de esta narración es muy analógica y deja su significado a la interpretación del lector. El mensaje que nos deja es que hay que tener en cuenta aquellos objetos de valor que llegamos a poseer a lo largo de nuestras vidas. No solamente por el sentimiento que encierran, sino también porque a través de ellos podemos reescribir nuestra propia historia. Este cuento fue escrito por Julio Cortázar, quien fue un escritor y traductor argentino que nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica, y falleció el 12 de febrero de 1984 en París, Francia. Es considerado uno de los autores más originales, siendo así el maestro Gerardo Cortázar y la prosa poética, desempeñándose también en otros géneros tales como la novela, la poesía o el ensayo. Este autor está empanentado con Borges como uno de los grandes cultivadores del cuento fantástico. El cuento se desarrolla en una cuadra en París, Francia, donde el narrador experimenta una extraña atracción hacia estos anfibios, y luego de visitar el lugar una gran cantidad de veces, la obsesión hacia el axolotl aumenta, al punto de sentir que se transformó en uno. El narrador, desde su punto de vista, nos intenta explicar cómo es el sentir identificado y sobre la comunicación que existe entre ambos, logrando así transformarse en axolotl. En el cuento, los axolotl representan una suerte de estructuras sociales que se manejan entre los sentimientos como la angustia y el dolor, que provocan la más absoluta soledad, logrando así despertar emociones intensas al lector, tales como el miedo, la ansiedad o la incertidumbre. A nuestra opinión es un cuento excelente, que te deja atónito con la forma que tiene el autor de Pasado en el relato de lo cotidiano, Richard. Nos gusta que sea una historia fácil de entender, además de ser corta, logrando así que no se vuelva aburrido. Por último, como recomendación, invitamos a leerlo a todas las personas que buscan sorprenderse y quedarse atrapados con un gran relato que demuestra lo bueno que era Cortázar escribiendo este tipo de cuentos. Hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo. Tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Y entonces, de golpe, tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces, fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!